Hoy no he desayunado Soy Pacheco CaraFloja y hoy os voy a enseñar como hacer una épica Wendinga trampa en Minecraft Como todos sabéis hay distintos tipos de trampas en Minecraft Trampas con flechas, eficientemente eficientes Trampas con TNT, trampas con lava, trampas de ahogamiento Trampa de ahogamiento por agua Trampa de caída Y trampas con pociones de daño Pero estas trampas son muy old school así que os voy a enseñar unas trampas que nunca fallan ¡Fuera! Bueno, la primera trampa que os voy a enseñar no es más ni nada menos que la trampa del cable Y para ello necesitamos cuerda Chicos, esto que habéis en mis espaldas no fui yo Fue causa del Gran Araño Una araña que habita en el mundo de Minecraft que mide más de 200 bloques y tiene un ataque ¡Qué motivo! ¡Vamos a meterle! Si logramos matar al Gran Araño nos hará muchísima cuerda para toda una vida ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Hola! Gran Araño ¿Dónde estés? Llamaría a la puerta ¡Toc toc! ¡Hola! ¿Dónde está? 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 ¡Mandarte! Una vez hayamos derrotado a la gran araña, es hora de recoger toda la cuerda. En el exterior quitamos toda la hierba mala con agua. Colocamos la cuerda en el suelo para detectar los mobs. Una vez tengamos enganchado las dos puntas, tenemos que colocar un montón de dispensas con un montón de lava dentro. Para así matar a los mobs de forma instantánea. Después solo tenéis que conectarlos con restón. Cuando algún enemigo toque nuestra trampa... ¡Bamba la cuaca! ¡Hasta la vista! Y así conseguiremos tener nuestra fácil trampa de lava. Vayamos a la siguiente, la trampa de galletas. Coloca un camino indefinido de galletas que lleven hasta una trampa. A los mobs les encantan las trampas, digo, las galletas. Una vez tengamos establecido el lugar donde queremos colocar nuestra trampa, solo queda colocar una torre de arena que conecte con una placa base de arena. No sé si lo habéis entendido, pero yo sí. Esperamos a que el mob se acerque a la torre de arena y activará la trampa. Y ahora solo queda capturarlo con nuestra jaula de diamante y esponja. ¡Épicamente mortal! Ah, se me olvidó decir que en el centro hay un montón de calamares asesinos. La siguiente no es una trampa, es más bien una tortura, y se trata de la trampa de la tortura infinita. Esa trampa consiste lanzar una poción de vida a un mob, y luego lanzar una flecha, y luego lanzar una poción de vida, y luego una flecha, y así, sucesivamente, hasta que le explote la cabeza al bien. El único problema que tiene esta trampa es que requiere de un sistema de redstone algo complejo, que a lo mejor algunos no entienden. Y creo que es más conveniente explicaros mi trampa del tren. Para hacer esa trampa solo necesitamos un tren, y que entren muchos pasajeros. Una vez tengamos el tren lleno de pasajeros malos... ¡Es hora de poner el tren en marcha! Tenemos que construir una vía muy larga, pero al final... Una caída... ¡A la muerte! ¡Adiós! Recuerda, solo necesitas un tren. La siguiente trampa es la trampa del sol, que consiste en hacerte amigo del sol, y decirle que salga cuando te dé a ti la gana. Veo que alguien va a partir en el infierno. ¡SOL! ¡SAL! ¡Claro! ¿Por qué no? ¡SIS TRONCO! ¡YEA! 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 ¡YO QUEMOS! ¡QUEMOS! ¡CON MI SOL! ¡SOY! ¡EL! ¡EL! ¡SOL! ¡SAL! ¡Bien! Y por último, os voy a enseñar a hacer la trampa del Ghast atado a un palo. Para hacer esa trampa es necesario capturar un Ghast en el infierno, y traerlo a este mundo con un portal gigante. Y ahora solo queda construir unas torretas al lado de nuestra casa, para así colocar el Ghast encima. Los materiales para hacer las torretas son los siguientes. Un poco de piedra, y un poco de diamante. Una vez tengamos hechas las torres, ya podemos colocar nuestro Ghast encima. Y nos protegerá en todo momento de cualquier enemigo. El Ghast es como si fuese una metralleta, y es capaz de eliminar a cualquier enemigo que se le ponga por delante. Una máquina de matar. Bien, espero que os haya gustado este espléndido tutorial de cómo hacer trampas en Minecraft. Y si queréis ver otro vídeo de Pacheco, tenéis que llegar a la meta de... ¡70.000 y 0 likes! ¡70.000 y 0! ¡Espera que lo digo bien! ¡70.000 y 0 likes! Hmm, la verdad es que esto no es mucho si teníamos en cuenta que en 3 días lograste 60.000 likes. ¡Eso es muy... ¡Cuendinga! ¡Pero qué demonios! Hola Pacheco, vengo a hacerte una bichete. ¡Idiota, la llena de aquí! Hace tiempo que no nos vemos, y claro, yo quiero... ¡Qué demonios ha pasado! ¿Alguien sale conmigo de fiesta hoy? ¿Alguien sale? ¡Bah! Amargados.